¡Sigente! ¡Sigente! ¡Oh! Eres el amor de mi vida ¡Ya, ya! Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza que no explica la brucha mojadita Si salimos fina es chisita Y en los parches donde nos quita Los planes cambiaron, era perro y me amarraron El corazón me robaron Gusto innecesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesan Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierran y la piel ya no se estira Y cuando lo único que pesa es ya lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Pero es el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falla la memoria y solo queda en las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira Y cuando lo único que pesa es ya lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!